¡Suscríbete al canal! Con Bayley diciendo salgan ahí, salgan a ver y salían las buenas y las buenas decían no venimos solas y ¡oh! volvió Becky el hombre y piñas van y piñas vienen, las muchachas se entretienen, Becky le saca la mierda a Bayley y después se ve cara a cara con Rhea Ripley y Rhea Ripley sale de ahí como cagona que es, se cagó en las patas y bueno ahí se vieron las caras los dos equipos femeninos para Survivor Series y volvió Becky Lynch. Llegaban los Brownlee bultos y salía el legado del fantasma porque teníamos la semifinal por la Copa del Mundo de WWE, Santos Escobar vs. Butch. A lo primero la sentía aburrida pero después se transformó en una lucha decente. No malo. Y tenemos otra promo más de las 500.000 que parece ya fueron, Bray Wyatt decía ¿Quieren ver al monstruo? A The Finn, la gente ¡Sí! ¡Que salga The Finn! ¡Dale! ¡Quieren ver el show! ¡Sí! ¡Que haremos el show! decía la gente. Pero Bray Wyatt se las bajaba a todo el mundo y decía yo no quiero ser más ese hombre y ¡Buuuh! lo abucheó. Y después agregaba de que él no es el que atacó a Elaine Knight. Pero parecía el hombre mascarado, el tío Hody decía eres un mentiroso, todos mienten. Bueno en realidad varias voces así decían mentiroso, mentiroso, mentiroso. Una serpiente enjaulada sigue siendo una serpiente mientras mostraban imágenes del pasado de Bray Wyatt. Y bueno Bray Wyatt quedaba atento mirando. Después parecía Elaine Knight re caliente de que sí, mentiroso, me reventó este. Pasamos a Hill Road, Hill Road que iba a enfrentar a los Viking Riders. Y hay tiempo de combate que no le importa a nadie. Obviamente ganaron a los Viking Riders, pasamos rápido porque no importa. Y de la cosa que no importa pasamos a otra cosa que encima que no importa da cringe. Dominic ataca a su padre en su propia casa, dejate de joder. Yo supongo que en su cabeza deben pensar, no sé qué, esto se ve como cuando Triple H invadió la casa de Randy Orton. Así de épico se ve, ¿no? En su cabeza supongo que creen eso. Alto cringe, da hermano. La otra semifinal por la Copa del Mundo, Braun Strowman vs Ricochet. Pasaron dos o tres cositas a lo primero que voy a decir, vamos a darle decente. Not bad. Pero después de esas dos o tres cositas, de esos ataques que tuvieron, ya se fue todo al carajo. Porque apareció Gunter y aparecieron el Kaiser y Giovanni Vinci para distraer a Braun Strowman. Y con esa distracción aprovechó Ricochet para llevarse la victoria. Así que Ricochet pasa a la final con una tablita. Y Braun Strowman decía, no, pero fue dos. Y ahí todo Imperium atacó a Braun Strowman, lo hizo mierda. Incluso hicieron mierda a Ricochet que vino como Capitán Salva Señorita de la Noche. Que loco, Ricochet, aprovechaste tu victoria porque te ayudaron Imperium y después venía a atacarlo, ¿no? O sos bueno o sos malo, no podés ser mita y mita, loco. Le cagaste a Braun Strowman gracias a Imperium y ahora te hace el de la moral, nah. Y bueno, Imperium salió de ahí porque Braun Strowman después se recuperó. Y esta va a ser la final. Ricochet vs Santos Escobar la próxima semana en el canal Choto S que se llama FS1. Así que a SmackDown lo van a ver dos personas. Bueno, Estados Unidos vs México en la Copa del Mundo de WWE o la Copa del Mundo de SmackDown. Que loco, ya de por sí, esa Copa del Mundo de WWE se parece a la Copa Oro de la CONCACAF. Y tenemos a Estados Unidos vs México en esta final. O sea, es como una final de la Copa Oro de la CONCACAF. Kevin Owens le quiere llenar la cabeza a Samy Zayn y le dice, ¿qué vas a hacer cuando algo que digas no le agrada al jefe tribal y te ventile? ¿Qué vas a hacer cuando pase eso? Yo golpearía primero, dice Kevin Owens. O sea, como dejando ahí una semillita ahí. Y estaba escuchando todo eso Jey Uso. Discretamente, ¿no? Porque la cámara te lo enfocaba ahí de que, mirá. Y Jey le dice, ¿qué estaba bokeando? ¿Con quién estaba hablando? Y Samy le dice, no, con nadie. Estoy acá, recién llegué, no sé qué. ¿A dónde van los luchadores cuando los agarran así caminando para preguntarle algo? ¿Dónde van, loco? La aparición de Becky Lynch en este show hace rato ya pasó. ¿A dónde estás yendo? ¿Qué hace todavía en el estadio? Y te para encima para preguntarte algo esta tipa. Por ahí está yendo, no sé, tiene una gana de cagar y te para ahí. No, loco, déjame romper la pelota. Y bueno, Becky Lynch dice que todos estos meses que estuvo fuera estuvo estudiando a Garbage Control cómo destruirlas una por una. Y hablando de destruir gente, Shotzi y Raquel iban a ser destruidas por Ronda Rousey y Jaina Bessler antes de la lucha en equipos Shotzi y Raquel versus, obviamente, Ronda Rousey y Jaina Bessler. Lo mejor que pudieron hacer es juntar a Jaina Bessler y Ronda Rousey a ser las villanas, a ser las heels. Porque ya de por sí la gente detesta a Ronda Rousey, entonces que sea heel nadie va a notar que la siga detestando, ¿no? Y hasta capaz la llegan a querer. Shotzi llegó primero para empezar la lucha en equipo ella sola. Sobrevivió como pudo, piñas van, piñas vienen. Pensé que iba a ser un 6-1-9, pero no, se tiró ahí de espalda en un centón. Pero seguía reventando a la pobre Shotzi hasta que iba a llegar Raquel al rescate y con un solo brazo le dio pelea realmente. Un poquito de pelea aunque sea, porque después Raquel iba a ser reventada, Shotzi también iba a ser reventada. Pero sobre todo Raquel, porque Shotzi cuando quiso ir a rescatar a su amiga, no se lo dejó Jaina Bessler y se descalificó el encuentro de la mano de Ronda Rousey, así que quedó ahí en la nada. Pobrecita, supuestamente lesionada a Raquel y preocupada a Shotzi. Shotzi que después iba a hablar en backstage, re caliente y está con ganas de destruir a Ronda Rousey a pesar de que no llama la atención la rivalidad. Igual Shotzi debe ser la única fémina que tolero escuchar en promos. Es agradable escuchar a Shotzi. El resto de fémina es como que te querés taladrar la cabeza mejor antes de escuchar su promo. Pero Shotzi me gusta. ¡Y el más de men! En Drew McIntyre y Sheamus versus los usos, la lucha para sacar ventaja, le voy a poner un sello de respect. Porque los luchadores hicieron un buen trabajo, hicieron lo que tenían que hacer. Pero esto es algo que nunca hice. Además de ponerle el sello de respect, le voy a dar un sello de pumbia de tiempo porque así se sintió todo el tiempo este combate. Yo solo estaba esperando decir cuándo le van a dar la victoria a Sheamus y Drew McIntyre. No tiene sentido, no tiene chiste esta lucha. Encima las batallas fuera del ring de otros que no tienen nada que ver me dan mucho asco. Pero eso sí, hicieron su trabajo. Igual en el resto de combates yo siempre digo, los luchadores hacen su trabajo la mayoría de las veces. Lo que pasa es que tienen personaje de mierda, historia de mierda. Es mediocre, o sea, no llama la atención ver la lucha. El resultado me sorprendió un poquito. No de quién iba a ganar porque eso ya se sabía. Sino que los buenitos ganaron con trampa. Eso sí, me pareció sorpresivo. Un poquito nomás. Pero necesitaron la ayuda de Kevin Owens para que Sheamus gane para su equipo sobre los usos. Bueno, ganaron los buenitos, se llevan la ventaja. Lo que usualmente es mufa porque el que se lleva la ventaja suele perder la WarGames. Te diría que 100% de las veces. No se me viene a la mente un equipo que haya ganado la ventaja y haya ganado WarGames. Igual alguno se acuerda, pero tiren si saben, eh. Tiren si saben. No me tiren acá de que no, sí, tal cual y no te acordás bien. La nota para este SmackDown Show semanal es un 1. Estoy siendo muy generoso. La verdad que más que nada le pongo un 1 porque no tengo ganas de quedarme sin voz con el 0. Pero si quería le ponía 0. La verdad que el sello de respect lo hice al final porque no fue mala la lucha. Hicieron buen trabajo, pero tampoco es una lucha que interese. Un 1 es la nota del Show Azul. Vamos con los comentarios de mi resumen picante en Yaka o Yaka Red Enterprises, mi canal de películas y series. Los mejores comentarios, ¿no? De Luchando con mi familia, la última película o el último resumen de película que subí. Dave. Increíble que ahora Saraya en AEW le ganó a Britt Baker. Y bueno, su hermano estuvo en ese match en el deseo de Saraya a los cuadriláteros y ganó. Y luego fue donde su hermano a abrazarlo llorando porque volvió a su casa. Saraya, back to her house. Bonito momento. Se ve que esta película sí está inspirada en su vida. Qué bueno que haya vuelto. Aunque hay óxido en Saraya, pero que vuelva a vivir. Eso nadie se lo quita. Grande WarGames, como siempre, muy buenos videos. La verdad no conozco al hermano de Paige como es en realidad. O sea, yo tengo la imagen del hermano de Paige de la película. Puedes hacer un resumen de Fight Club. Dice Carlos Cubias. Me encantaría. Lo tengo pendiente en mi lista. Es una de las películas favoritas. La película está mejor dirigida que Raw. Que echen a Triple Z y contraten a D-Rock como jefe creativo. Por cierto, buena peli. Hay partes que dan medio cringe, pero sí es esto. Buen resumen, WarGames. Y sigo esperando que le des una oportunidad a Cobra Kai. Abrazo. Gracias, fenomenal. La única película God de WWE Studios. Dice Norland. The Rod. Reuniendo votos para que WarG haga un análisis de la saga Shrek. Lo tengo pendiente, eh. Me encanta Shrek. A pesar de que la tengo que volver a ver porque no me acuerdo. Ni siquiera la aún no me acuerdo bien qué pasaba. Evil Darwin. Yo he visto esta película y ahora al ver el resumen me interesó. Aparte sale la actriz que hace de Yelena en Black Widow. Saludos. Andre. Viene ahí de WWE contratar a la gran Florence Pugh. Una de las nuevas promesas del cine. Carlos Rivera. Esta película es muy buena. Vince Buck hizo un muy buen trabajo como el coach. Y Florence como siempre luciéndose. La única parte que no me gusta mucho son los constantes lloriqueos del personaje del hermano de Paige. Hasta parecía falso. Es que sí, es bien llorón ese personaje. Yo lo hago una. Quizás es una de las mejores producciones que ha hecho WWE Studios. En el sentido de cómo es el mundo de la superestría de WWE. Lo que significa estar preparado para este mundo. Eso sí, me hubiera gustado ver un cambio de Vince McMahon como Paige. En el backstage. Saludos, WarG. Eres el mejor. Javier Luna dice esta película. La vi en la tele junto con mi familia a la hora de almorzar. Y fue la única vez que vi algo de wrestling con mi familia. Ya que siempre suelo mirar lucha libre en computadora solo. Es emotiva. Esta película entretenida. Y por supuesto que si sale The Rock te garantiza más éxito. WarG resume Cobra Kai. ¿Otro más que pide Cobra Kai? Gracias Javier. La mejor película que ha hecho WWE con mucha diferencia. Y el inicio de la carrera de una actriz de época como Florence Pugh. Ahora ya está rompiéndola en Marvel como Yelena Velova. Y ya ha sido nominada a los Oscar por Mujercitas. Uno de los grandes talentos de Hollywood que descubrí viendo esta película. Bueno loco, Mujercitas la agarré así por la televisión creo o no me acuerdo donde la vi. Y dije, está buena esta película. La tengo que volver a ver che. Y hacerle un resumen eh. Mi película favorita junto con El Luchador de 2008. Que por cierto si está el resumen de El Luchador por ahí. Alessandra. Como una chica de la pasión al pro wrestling me identifico con la historia en especial. Porque es una persona como cualquier otra con problemas cotidianos. Y cuando le dicen a Raya que es débil. Pero a pesar de todas las adversidades ella de igual forma lo da todo por películas e historias como esta. Es que no pierda mi esperanza de ser una luchadora cuando sea adulta. Metele para adelante a Alessandra Hernández. Y ojalá cumplas tu sueño. Soy un luchador chileno viviendo en Estados Unidos. Y me siento muy representado con esta película. Debe dejar mucho de lado si quieres ser un real wrestler. Estaba esperando que vuelva a analizar esta película. Grande hermano, saludos desde Orlando. Hashtag wargadicto. Saludos Sudamerican Brothers. Esos fueron los mejores comentarios. Hay otros comentarios muy buenos que llegaron después. La verdad no puedo colocarlos todos. Pero gracias a Tom. La verdad que comentaron cosas muy interesantes. Para mi resumen de la película Luchando con mi familia. Recuerden, resúmenes picantes todos los domingos en YAKA o YAKA Enterprises. Así que mañana esperen un nuevo resumen picante. Y bien amigos, esto fue todo. Ya sabes que si te gustó dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte y seguirme en todas las redes sociales. Si llegaste hasta aquí es porque sos un wargadicto. Nos vemos en otro video. Y recuerda, no lo intentes en casa.